Hola, muy buenas. Me llamo Álvaro y soy de Madrid. Debería ver de alto. Y nada, mis estudios son Daeso. Hice un ciclo de administración, administrativo, que aprendí varias cosas de oficina, la verdad. Fotocopias, atención al cliente, FAS, muchas cosas. Hice varios cursos de fotografía, que entre otras cosas aprendí a usar todo tipo de cámara. Usé varios programas como Photoshop, que aprendí a hacer retoques, blanco y negro, sé todos los tipos de fotos, la verdad, y me encanta. Hice una mini práctica de tres meses, que luego me cojeron para trabajar cuatro meses. Y bueno, la verdad que me salió bastante bien el trabajo. Me gustó muchísimo. El área de oficina, en una tienda de zapatillas. Y nada, y trabajé también en el conserje, recientemente, en un breve tiempo. Y me gustó bastante, la verdad. Mis hobbies son la música, la fotografía y el fútbol. Y nada, y estoy buscando, pues, una experiencia laboral, o de conserje, o luego de fotografía, que me encanta como bolas, como leones, no sé. Todo el tipo de fotografías. O de oficina, que aprendí también, que se me olvidó antes, usar programas como Word, Microsoft, 9.7, 9.9, 9.10. Aunque se vea mejor, 9.3. Y nada, y eso es todo. Si me dais una oportunidad, no me importaría de pasarme, fuera de Madrid. Y nada, y gracias por atender el vídeo, y un saludo para todos. Adiós. Adiós.